ah hola qué tal amigo cómo estás soy iron man dime quién eres tú cuál es tu nombre no está nada mal la verdad sabes te llamaba para que me ayudes en una misión qué dices me ayudas muy bien entonces respóndeme bien a esta pregunta cuál es el poder de mi amigo spider-man su poder de spider-man sabes cuál es exacto la telaraña ese es su poder de mi amigo spider-man en este momento él no está conmigo pero bueno quería saber si sabías eso bueno muy fácil cierto te llamaré en otra cuídate guarda mi número adiós